El clima en la zona sur tendría una mejora este jueves según el Instituto Meteorológico Nacional. Durante las últimas horas se presentaron lluvias en buena parte de la zona sur del país, en especial en horas de la madrugada. La zona de convergencia intertropical es la causante de las precipitaciones, pero para la segunda parte de esta semana tendría una mejora importante. Las condiciones sobre el territorio nacional son muy inestables debido a una zona de convergencia bastante activa sobre el país y también hay inestabilidad en la alta atmósfera. Esto ha generado que las lluvias en los últimos días e incluso también en las primeras horas de este miércoles pues estén presentes y de forma abundante en algunos puntos del país. Sí, hacia el Pacífico Sur se mantienen condiciones nubladas y lluviosas desde la madrugada de este miércoles y durante este periodo matutino pues se mantendrán esas condiciones de lluvias, de barrera intensidad, acompañadas inclusive con aguaceros y tormenta eléctrica. En moras de la tarde nuevamente se presentarán lluvias y aguaceros de forma aislada y se pueden extender incluso hacia las horas de la noche. Sí se prevé que esta condición continúe durante este miércoles y se puede extender a las primeras horas del jueves. En el transcurso del jueves sí se espera que las condiciones vayan variando de forma paulatina. Hay que recordar que la zona sur es la última en recibir el verano, aunque el periodo de transición ya comenzó en otros sectores. Se espera que tengamos un diciembre lluvioso en el Pacífico Sur. Algunas regiones del país como es el Pacífico Norte y el País Central experimentan lo que es la denominada etapa de transición de la época lluviosa a la seca y se estima que ya sea la otra semana donde ya se empieza a consolidar la estación seca en esas dos regiones. Sin embargo, hacia el Pacífico Central y Pacífico Sur, pues se espera que sea en el mes de diciembre. En particular en el Pacífico Central las fechas estimadas serían entre el 12 y el 16 de diciembre cuando estarían iniciando la época seca. En el Valle General también serían estas fechas entre el 12 y el 16 de diciembre, mientras hacia la parte sur del Pacífico Sur sí se estima que sean entre el 1 al 5 de enero. La influencia del fenómeno de la niña también traerá agua en este cierre de año. Pues sí, debido a la consolidación del fenómeno de la niña, pues sí se espera un retraso en el ingreso de la estación seca en ciertos puntos del país, como en este caso es el Pacífico Sur. Sin embargo, sería de alrededor de una semana lo que tendríamos de retraso. La Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta verde en el Pacífico Sur debido a la inestabilidad que se vive. la Comisión Nacional de Emergencias